Nueve de cada diez empresas en el país resultaron afectadas por la contingencia sanitaria del COVID-19, sufriendo principalmente una caída en sus ingresos y una baja demanda. Pese a esto, la mayoría no recibió apoyos. De acuerdo con la encuesta sobre el impacto económico generado por COVID-19 del Inegi, el 93.2% de las empresas mexicanas registraron al menos un tipo de afectación por la contingencia sanitaria. La mayor afectación se dio en la disminución de ingresos con 91.3%. Al menos 1.873.563 empresas del país instrumentaron cierres temporales, de los cuales el 93.4% fueron microempresas con menos de 10 empleados. Los resultados de la encuesta revelan que solo el 7.8% obtuvo algún tipo de apoyo, mientras que el resto, un 92.2%, no recibió ayuda de ninguna índole. De las empresas que recibieron apoyos, el 88.8% provino de los gobiernos federal, estatal o municipal. Los apoyos que se tienen en torno a este son todavía insuficientes, pero seguiremos insistiendo para que, esperando lo más pronto posible, puedan llegar estos apoyos. Por parte de la federación, los apoyos no van más allá de pequeños alivios, pero que no apoyan de manera integral a la realidad que tienen prácticamente un millón y medio de personas que se han quedado sin empleo. Durante abril 2020, el 60.2% de las empresas instrumentaron acciones operativas, siendo los envíos a domicilio la acción más ejecutada, seguida de promociones especiales, home office y ventas por internet. Respecto al impacto en el mercado laboral generado por la pandemia, se estimó que la mayoría de las empresas priorizó el no despido de personal por sobre la reducción de remuneraciones y o prestaciones, con porcentajes a nivel nacional de 19.1% y 15.4% respectivamente. Las empresas han tenido que contener la caída en los empleos, echando mano de las utilidades y de los recursos y el patrimonio que se ha construido en todos estos años. Entonces, el sector empresarial ya rompe el cochinito, los colaboradores también ya rompe su cochinito y nada más estamos esperando que el gobierno federal, el gobierno del estado… Por su parte, se estiman 13.6 millones de personas no ocupadas con disponibilidad para trabajar, pero sin buscar activamente un empleo. De ellos, 11.9 millones de personas son ausentes del trabajo a consecuencia del COVID-19, donde 42.3% considera que retomará su trabajo al terminar la contingencia. Para Meganoticias, Adrián Martí.